¡Todo lo que fueras! ¿Qué? ¡No puede ser posible! ¡Super Sonic! ¿Cuándo conseguiste las 7 esmeraldas del Chaos? ¡Ahora sí! ¡Eras mi Super Golpe! ¡No me salió! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Pero en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial que ustedes ya conocen. Jesus Brain, el súper clásico que nos va a estar ayudando con este súper épico roleplay que vamos a hacer. Espero que les va a encantar y vamos a hacer una guerra porque voy a invitar a los demás suscriptores a este servidor VIP. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver a dónde vamos. Déjame saludar. ¡Ah, sí! ¡Saluda, saluda! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video de Mater y aquí lo voy a ayudar. Y bueno, somos muy comunes. Somos muy comunes. ¡Somos muy comunes! Exactamente. Pero antes que nada, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Tengo que detener a ese erizo. ¡Oh! ¿Qué tal, Sonic? ¿Qué tal? ¿Ya estás planeando? ¿Ya estás listo para detener a ambos, Sonic? ¿Para derrotar a los dos erizos de una vez por todas? ¡Por supuesto que sí! Y ya tengo el plan perfecto para eso. ¿Sabes cuál es? S-S-No. Debías contestar que sí, porque los dos somos la misma persona. ¡Ah, cierto! Bueno, de todas formas, nuestro plan será combinar ambas dimensiones para luego acabarlos con mi nuevo invento, que también es tu invento, el Neo Metal Sonic. ¿Qué te parece? Muy, muy malvavisco. ¿Se llaman malvaviscos vos? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Al laboratorio! ¡Al laboratorio! ¡Que no sabemos dónde está! Mi experimento. Metal Sonic. Es hora de liberarte. Bueno, activarte primero y luego liberarte. A ver. ¿Dónde está el botoncito de encendido? ¿Eh? Metal Sonic. Y... ¡Boom! Estoy activado y listo para destruir a los dos erizos, señor Robotnik. Muy bien. Muy bien. Sígueme. Metal Sonic. Te llevaré hacia donde ellos están. Buscando a Sonic el erizo. Sonic el erizo de ambas dimensiones. Objetivo. Destruir. 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 ¿Dónde estás? Sonic el erizo. ¿Dónde estás? Te he encontrado. Sonic. Ja. Faker. 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 No soy Shadow. Soy Metal Sonic. Sonic. Yo soy el ganador. ¿Cómo digas? Chatarra. Chatarra. Te demostraré quién es el erizo más poderoso del mundo. Esta es la carrera que decidirá el destino de tu planeta erizo. Muy bien. Chatarra. Empecemos. Vamos. Jamás me ganarás, erizo. Oh, no. Me atoré. Estoy atorado. No. Ya, ya, ya. Me liberé. No. No llegué. No. No llegué. No llegué. No llegué. Vaya. Aparece la chatarra que está perdiendo. No. No puede ser posible. Voy a recuperarme. Y destruiré tu planeta erizo. ¿Qué pasó? ¿Tú ya llegaste? Allá llegué. Oh, no. Oh, no. Llegué con mucho estilo. Wow. Voy hacia allá. Debe ganar. Cuando te alcance. Te destruiré. Uy. Pensé que me iba a caer. No. No. Sonic. No puede ser. Te mostraré. Ah, ah. Muy lento. Te mostraré mi verdadero poder, erizo. ¿Qué? ¿Super chatarra? Wow. Enfaminante. Ya lo verás. ¡Ostras! Sonic. 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 ¿Qué te parece esta transformación? Muy. Muy. Chatarra. Chatarra. Al menos estoy más alto que tú. Ah, entonces ¿vamos a jugar con transformaciones? Bien. ¿Tú qué farás? ¿Qué? No puede ser posible. Super Sonic. ¿Cuándo conseguiste las siete esmeraldas del caos? Lo único que queda es destruirte en una batalla. Siéntalo. Ah, te demostraré quién es la chatarra. Así que decidamos dónde será tu tumba. Ah, sí. Decidamos dónde será tu basurero. Super Sonic. Super Sonic. Yo voy a derrotarte. Eres muy veloz. Eso es. Pero, no puedo resistirme. Eres muy rápido, Sonic. Pero, puedo resistir todos tus ataques. Vamos. ¡No! ¡Me estoy gritando! ¡No puede ser posible! ¡Ahora sí! ¡Hacerás mi super golpe! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puedo! Estoy atorado en un aparecimiento. ¡No puedo! ¡No puedo ser derrotado tan fácilmente! ¡No! ¡Te demostraré el poder de mi ira, Sonic! ¿Qué te parece, Sonic? ¡No solo tú puedes transformarte! ¡No solo tú puedes! ¡Tengo uno! ¡Esto será muy fácil! ¡Ya! ¿Eso crees? ¡Subestimas mi poder! ¡Vamos, Sonic! ¡Demuéstrame tu velocidad! ¡Es muy rápido! ¡Demasiado para ti! ¡Esto será muy fácil! ¡Ah! ¿Crees que eso va a hacerme algo? ¿Quieres perder un verdadero poder? ¡No! ¡Ese será el fin de Sony que le hizo! ¡Quién podrá ayudarte ahora está solo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Qué linda es esta playa! ¡Wow! ¡Acabo de escuchar algo! ¡Ostras! Otro Sonic Wow, ¿Quién eres? Sonic, pero yo soy Sonic No, yo soy Sonic No, yo soy Sonic Bien ¿Qué haces aquí? Neo Metal, me acaban de derrotar ¿Quién es Neo Metal? Un enemigo parecido a un robot A mí mismo y a ti igual mismo Porque somos Sonic Y bueno, me acaban de derrotar en una pelea Y necesito tu ayuda Bien, vamos No hay nadie Quien pueda detenerme ahora La victoria está asegurada ¿Será ese Neo Metal Sonic? ¿Qué? La manera de descubrirlo será esta ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Soy Sonic Sonic el erizo ¿Eres tú, mi amor? Eres el otro Sonic que Me decía el Dr. Robotnik El Sonic de la otra dimensión ¿Verdad? ¿Dr. Robotnik? Así es ¡Qué chatarra! ¿Crees que esos simples movimientos van a detenerme? ¿Y con ese baile ridículo? ¡Jamás! Necesitas un poder más grande que ese ¿Ah, sí? Eso veremos ¿Qué? ¿Qué es ese poder? Capaz lo había visto ¿De dónde viene? Es más de 9 en 1 Bien, se determine ahora ¿Qué? No puede ser No, no puedo creerlo Tengo que ponerme más fuerte ¡No! 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 ¡No voy a derrotarte Sonic! ¿A dónde vas? ¿A dónde estás tú? Oh no... ¿Mi transformación? Eres demasiado débil, Eizo Tú solo No puedes contra mí Pero también ellos ¡Oh no! ¡Oh no! ¡MIGAIDERI! ¡No! no... no 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 puedan detenerme no puedan detenerme, ni con su ayuda emultípes, Sonic ya os pulsó una forma perfecta, o de qué ganar los que se cayeron sigan, sigan, sigan es loco hay que alcanzarlo el máximo poder esta en book ¡Somos los sabintinos! ¡No! 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 ¡Sigan persiguiéndolo, sigan persiguiéndolo! Los veré en la torre y los valientes que quieran enfrentarme podrán hacerlo, pero morirán. ¡A darle con todo! ¡He sido derrotado por unas simples formas de vida! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Salí volando! ¡No! 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 Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya hemos grabado demasiado. Espero que les haya gustado el video. Desde aquí, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y gracias a todos los que pudieron participar, todos los suscriptores. Ahora ya no son nada más dos Sonics, son como cien Sonics de diferentes dimensiones. Pero bueno, espero que les haya gustado el video Despídete Jesus Chao chicos, chao, chao, chao Nos vemos Hasta la próxima Gracias